Hola sobrevivientes, ya tenemos el cuartel listo y hay mucho chismecito que les va a volar la cabeza. Yo soy el Vicen y esto es Airdrop. Iniciamos la partida y vamos con la info. Que siga la fiesta con la misión Aniversario Angelical. Solo tendrás que iniciar sesión el 20 y 21 de julio para recibir la mochila Tornado Contenido, 10 tokens festejo a tu propia casi, una tarjeta de sala y 5 tickets Look Royale. No te pierdas la fiesta, inicia sesión todos los días para aprovechar estas recompensas. El tiempo es oro, con la misión obtenme un cubo mágico. Tu resistencia te hará ganar recompensas. Solo tienes que sobrevivir 15 minutos y obtendrás 10 tokens festejo. Sobrevive 30 minutos y recibirás 2 tickets Look Royale. Pero si sobrevives 60 minutos, obtendrás un cubo mágico. Solo tienes que aguantar y sobrevivir. Así como aguantas la clase aburrida en la escuela, yo confío en ti, sobreviviente. Esto les va a encantar. La ruleta mágica continúa en modo festivo y ahora tenemos una con el ala delta multijugador Dragón Tormenta. Con ella, ahora podrás bajar a la batalla junto con todos tus amigos en una sola unidad. Yo, yo se las recomiendo. Si tienes un cubo mágico ahí guardado, este chisme es para ti. Llega una actualización al cubo mágico con la misión Canjea tu cubo. Ahora, podrás intercambiar un cubo mágico por algunos de los siguientes aspectos. Un nuevo personaje arribó a Bermuda. ¿Ya la vieron rondando? Su nombre es Cassie. Yo ya la probé y puedo decirles que si son amantes del duelo de escuadra clasificatoria, les va a encantar, ya que su habilidad curativa de verdad te hace un gran favor. Si te perdiste de su primer fin de semana gratis, no te preocupes. Puedes conseguirla al iniciar sesión este 20 y 21 de julio. ¿Qué opinan de este aspecto sobrevivientes? Está facherito, ¿no? Así es, por fin llegan los angelicales de Puma y estarán disponibles en la torre de tokens del 19 de julio al 4 de agosto. Esta misma chamarra y los pantalones Puma angelical podrán ser tuyos. No se queden sin probar la colaboración más insana de Free Fire. Esto fue todo en esta semana en Airdrop. ¿Qué les pareció la info? Los leo en los comentarios. Nos vemos en una nueva batalla. Mucho éxito en sus partidas y mucho bulla. Gracias por ver el video.